¡Suscríbete al canal! Y tampoco es la versión con duelo favorito Esa versión que lleva 10 kilos de trampas En esta versión solamente llevamos una trampa Lo que llevamos son kilos de magias Y llevamos muchísimos monstruos Vamos a pasar a revisar esta versión Y ya me subió de Leyenda 4 a Leyenda 5 Así que ahorita voy a jugar 5 partidas sin cortes Para ver si logro llegar a King of Games Vamos a revisar el deck Y revisemos también cuáles son los posibles cambios Y sustituciones De acuerdo ya estamos aquí en el editor de deck Y las cartas que llevamos son Dos copias del héroe elemental Stratos El normal y uno del Pansón En total 3 copias de Stratos Un Dreadmaster Triple héroe elemental Soldado Líquido Un Decider Doble héroe elemental Blazeman Triple héroe del destino Celestial Y triple Trilldark Un refuerzo del ejército Tres Tifón del espacio místico Tres Libro de la Luna Dos Fusión Milagrosa Un Robo del destino Un Substituto de Fusión Una Polimerización Una Prisión de la Torre del Reloj Y cerramos con un agujero trampa traicionero En cuanto a monstruos ¿Cuáles son los posibles cambios Que puede tener este mazo? Si no tienes dos Blazeman Blazeman es exclusivo de Hero Racing Y es una estructura de 500 gemas Y creo que me parece 5 dólares Si la quieres comprar Si solo tienes un Blazeman Ok Puedes jugar con un Blazeman nada más Y meter en todo caso otro Decider Si no, no importa No metas otro monstruo Juega únicamente con tu Blazeman Luego, si te falta el Substituto de Fusión Esta carta es de Caotic Compliance Es una carta SR Puedes meter otra Polimerización Y las fusiones milagrosas No son negociables Necesitas mínimo dos Igual si tienes tres copias Las puedes meter en caso de el Blazeman O que te falte igual un Líquido O que te falte un Stratos Aunque al ser un Deck Héroe El Stratos yo también Prácticamente lo veo obligatorio a 3 Así como el Tifón Porque la habilidad Reloj del Destino Nos permite añadirnos El Tifón del Espacio Místico a la mano Luego, los 3 Bugs Yo diría que 3 Bugs está bien Un Traicionero Si quieres puedes meter Una copia del Contralador de Enemigos Conflicto de Legado Mundial O alguna otra Staple Que se encuentre semi-limitada Los Celestial a 3 Y los Drill Ducks también van a 3 O sea, Líquidos Con 2 Jala el Deck Pero 3 sería lo ideal Y en el Extra Deck De 2 a 3 Amanecer Yo solo tengo 2 2 sería lo mínimo Una Adoración El cual puede sustituir también Por el Héroe Elemental Escuridad Un Trinity O sea, Trinidad y Tobago va de ley Un Rebelión Oscura Un Excalibur Y un Pecado Malévolo Si quieres puedes meter En vez del Rebelión Oscura Un Lobo Terrible de Diamantes También sirve bastante bien Así que chicos Una vez Mencionadas las cartas De este mazo Vamos a las partidas Espero que las disfruten Y ya saben Que si les gusta Este tipo de contenido Me apoyan con su buen like No olviden compartirlo Chicos Y sobre todo Suscríbanse Para mantenerse al tanto De las novedades De Yu-Gi-Oh! To the Links Bien Como les decía Subí a Leyenda 5 Aquí jugué 5 partidas Con este Deck Gané 4 Perdí 1 Y ya ahorita Llevo racha de 2 Pero es racha antigua Es decir En Leyenda 5 Esta va a ser Mi primera partida Vamos a ver Si logro subir A King of Games Y si no Voy a jugar 6 o 7 partidas Para que vean Como funciona el mazo La verdad es que Me sorprendió Porque No suele Briquearse tanto Como parece Digo tanto Porque seguramente Aquí voy a abrir Con la prisión No fue el caso De acuerdo Vamos Por el buen Estratos Aquí tengo Dos opciones O añadirme De una vez Al Blazeman Para el siguiente turno O traerme Al Celestial Al Celestial Perdón Para activar La skill En este caso Como me está jugando El Deck Mayosenju Necesito Mis Tifones Activamos Celestial Perdón Tiramos Celestial Nos traemos La prisión De la torre Del reloj Y activamos Nuestra habilidad Poniendo Tres contadores Y además De los tres Contadores Nos traemos Un Tifún Del espacio Místico Tiene timing Ese timing Tiene Toda 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 La pinta De ser Una princesa Espectro Lo bueno Es que Podemos pegar Con Trinity Que se va A 5000 Y lo máximo Que nos quitaría Son 2400 Puntos Aquí se activa La prisión De la torre Del reloj Y con los Tifones Voy a tener Que estar Aguantando Con los Tifonazos El Dreadmaster En mano Un clásico ¿Verdad? Teniendo Tantas cartas En la mano Coname dice Dreadmaster Es mi pastor Lo necesitas En la mano Si o si Ok Vamos a hacer Aquí Lo siguiente ¿Qué es lo que Tiene más ataque? El buen Excaligos Vamos a Activar El efecto De Excaligos Si tiene Dos princesas Espectro No le gano Si solo Tiene una Si le puedo Ganar Vamos a Pegar Con Excalibur Me activa La princesa Espectro Y solo Me va a quitar 1200 Ya no tiene Nada Parece que ya No tiene nada Así que puedo Activar Tranquilamente Mi Tifun Destruyo La prisión De la torre Del reloj Vamos a invocar Al jodidísimo Dratmaster Desde la mano Efecto De Dratmaster Destruye Todo Y nos va a permitir Invocar Al Celestial Así que Kyroid No hay Kyroid Amimir Para su casa Señores Primera victoria Ya estamos A 4 De ese King of Games Si se dan cuenta Esta versión Es totalmente Diferente A versiones De antaño No estamos jugando Cambios de máscara No estamos jugando Anki Y también es una versión En la que puedes pegar Varias veces Obviamente Con Anki Tenías la posibilidad De pegar Aún más veces Pero de todas formas Esta versión No se queda atrás Uno de los peores Match Es Fotónicos Y el segundo Peor match Yo diría Que es Black Rose Aunque a Black Rose Si se le puede dar Pelea En este caso Abrí con la prisión De la torre Del reloj No puedo creer Que en 30 cartas En 30 cartas Prisión Y Dratmaster De verdad Es Increíble Ahora que quiero Un bug Vamos a ver Si es que robo Un bug Con un bug Puedo pegar Suculento Caballero De la galaxia Porque con rota Me puedo buscar El giro Que yo quiera Si robo El bug Me voy a buscar A Placeman Uy Lo dejó En ataque Lo dejó En ataque Señores Estratos Piensa 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 Efecto De su monstruo Uff Me hubiese gustado Robar la poli El asfotónico De destrucción Es que no hay Forma En la que Le pueda Ganar En este turno Porque me lo va a negar Puedo buscar Al Drill Dark Pero me lo va a negar Ese es el problema Bueno Vamos A activar Rota La voy a buscar Al Blazeman Efecto De blazeman Lo va a negar Ahora Activamos La prisión De la torre Del reloj Ni siquiera Pude tirar Mi Celestial Estoy muy decepcionado Con Konami Porque Sin la prisión En la mano Hubiese podido Tirar A mi Celestial Ahorita realmente No puedo revivir Nada Y como tiene La de juego Rápido Uy no se porque No la activo No se porque No activo La de juego Rápido Era en la Draw Face Era activar En la Draw Face La de juego Rápido Y Palovi Draw Master No tengo Ningún monstruo Para revivir Pero Me sirven Varias cartas Activar El efecto Ah Niega ¿Verdad? Lo niega El Draw Master Si pero no lo puede Destruir De todas formas Según yo Le negó El efecto De revivir No Exactamente No le negó El efecto De destrucción Por confiado Le puedo ganar Un Trecherus Trafhorn Me voy a añadir Otro Blazeman Es que Necesito La poli Si o si Necesito La polimerización Está bien Voy a dejar Que me destruya Mi monstruo Ah bien El asfo tónico Me sirve Me sirve Dragonube De ojos galácticos Ya no me sirve No me gana No me gana Porque no lo puede Destruir Y Tiene que irse Por el de 3200 Justo Aquí puede Activar El efecto Del de 3200 Ya hizo Normal Summon Aquí va A destruir A mi monstruo Y Pega 3200 Ok Fusión Milagrosa Totalmente Me sirve Totalmente Me sirve Vamos a remover Al Dreadmaster Y vamos a remover Al Blazeman Activamos El efecto De Blazeman Creo que Creo que Si puedo ganar A ver A ver Piensa Según yo Si pego Con este Esto dice Que Cuando esta carta Puedes seleccionar Ok Efecto De Amanecer Lo destruyo Gano Será que Gano Increible Si gano Esta partida Ganada Uff Partida Cardiac Señores Pero al final Se logró La victoria Muy buena Muy buena Partida Continuamos Esta es La tercera Partida Rumbo a King of Games Veamos Si continuamos Con la buena Racha El doctor Belian Crawler Ahora nos toca Iniciar Uff Y esto Que es Me voy a añadir Aquí la Poli No Puedo Hacer Más Que Adoración Voy a Hacer Set Del Book Of Money Dos Blazeman Y dos Polis En la Mano De lo Peor Que Te Puede Pasar A Luchar Mecanismo Antiguo Ok Puedo Hacer Normal Del Meco Del Golem De Mecanismo Antiguo Y luego Puede Traerse La Poli Polimerización Activa La Poli El Hawitzer De Mecanismo Antiguo En Defensa Me va a Hacer Un Poco De Daño Está Bien Book of Moon Listo No te Digo Bro No te Digo Bro Cuanto Tiene Tiene 3000 No lo Paso Excepto Monstruos Y además Manda Al Cementero Monstruo Elemental En Tu Deck Excepto Blazeman Vamos a Mandar Al Líquido Puedes Traer Esta Carta En Tu Cementero Y después Seleccionamos Otra Difusión En Tu Cementero Devuelve La Deck Extra Y después Roba Una Carta Es Que No No Puedo Hacer Nada Tengo Que Aguantarme Lo Bueno Lo Bueno Entre Todo Esto Es Que Ya Mandé Al Líquido Y Que No Me Puede Hacer Daño Ahorita Este Turno No Me Puede Hacer Daño De Batalla Claro Al Blazeman Lo Puede Destruir Pero No Voy A Recibir Daño Creo Que Si Le Puedo Ganar Va A Estar Complicada Bastante Complicada Pero No Imposible Y Mientras Existan Posibilidades Voy A Luchar Hasta El Final Para Intentar Conseguir Esa Victoria Aquí Voltea Su Monstruo Ya Sabe Que Es Lo Que Tengo Set Obviamente Es El Tifón Batalla Si Me Destruye Pero No Me Hace Daño Es Como Mi Ex Me Destruye Pero No Me Hace Daño Perfecto Fusión Milagrosa Vamos A El Héroe Elemental Amanecer Efecto De Amanecer Y Efecto De Líquido Y Aquí Ya Puedo Tener Juego Vamos A Tirar El Substituto De Fusión Y Me Añado La Fusión Milagrosa Luego Ya Tenemos Aquí Rota Señores Tengo En Cementerio Ok Me Voy A Añadir Un Pansón Me Voy A Añadir Al Pansón Añada Tu Mano Desde Tu De Un Monstruo Héroe Aquí Me Voy A Añadir Al Otro Pansón ¿Por Que No Otro Pansón No Voy A Añadir Un Líquido Ahora Aquí Ojito Ojito Que Se Viene Posiblemente El OTK 5400 Señores Otra Fusión Milagrosa Otro Amanecer Surrender Claro Estaba Mamadísimo Y podía pegar Tres veces Con el Trinity Así que Suculento OTK Se iba a comer El rival Señores Estoy sudando Esta es la Cuarta Partida Estoy sudando Porque No sé Si puedo Mantener La Racha Siento Que He sabido Hacer Bastante Con lo Poco Que he Tenido No No es No es el Caso Aquí Ya tengo Más Jugada Espero Robar Algo Bueno Ok Mira No es Lo que Esperaba Ni Mucho Menos Pero 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 ya Teniendo El panzón El panzón Ya puedes Buscar Lo que Quieras Como Son Super Heavy Samurais Voy a Tener Que Que Irme A la Vieja Confiable Al fin El rival Todavía No sabe Lo que Estoy Jugando O sea Sabe Que estoy Jugando Heroes Pero No sabe Que Versión Es Muchos Esperan Los Cambios De Máscara Pocos Se Esperan Como El Anterior Como El rival Anterior No se Espera Trinity No se Espera Nada Tan Opresivo Ni Sunrise Aquí Por Ejemplo Sin Robo No se Otra Magia O Algo Medio Caca Que No Sea El Dread Master Por Dios Konami No Me Deje Robar El Dread Master Puedo Setear Mis Dos Trampas Mis Dos Polis Y Activar El Efecto De Celestial Para Robar Dos Cartas Osea Tengo Bastante Aceleración Un Mazo De Treinta Cartas Ya Me Quedan Veinte En Estos Momentos Esto Si Yo Creo Que Debe De Ser Si O Si Super Heavy Super Heavy Samurais Se Activa La Prisión De La Torre Del Reloj Ok Al Gran Guaragi En Posición De Defensa Si Tiene Al Flautista Que Es El Tuner Pues Boca Abajo Papá Marcapasos Aquí Puedo Tirar El Bug Y Hacer Que Pierda Su Marcapasos Su Marcapasos Repractivo Y Además El Gran Guaragi Pues Se Va A Defensa Boca Abajo Me Sirve De todas Formas Me Sirve Porque Ahorita Aunque Se Traiga Del Level 6 Que Destruye Todas Las Magias Y Trampas Va A Agatillar El Efecto Y Voy A Poder Traer A Mi Drat Master Ahí Ahí Está El Ogro Shuten Doji O Shuten Doji Creo que No activo El Efecto Está Bien Si lo Activa Es Mejor Para Mi Si lo Activo Ok Vamos A Invocar Al Drat Master Efecto Y Solamente Ojito Solamente Voy a Invocar Al Celestial No Voy a Invocar Perdón Solamente Voy a Invocar Al Drill Dark No Voy a Invocar Al Celestial ¿Por qué No Lo Voy a Invocar? Posiblemente En el Siguiente Turno Me Convenga Más Robar Me Convenga Más Robar Dos Cartas Y Si invoco Al Celestial No Voy a Poder Activar El Efecto De Robo Voy a Intentar Pegar Con Sus Shuten Doji No Me Va a Destruir Por Batalla Ni Por Efectos Y Tampoco Voy a Recibir Daño Así Que Muy Bien Venga Robamos Estratos Me Sirve Totalmente Me Vamos Vamos Aquí Activar El Sustituto De Fusión Si Vamos A Activar Sustituto De Fusión Es Que Estoy Pensando La Jugada Adoración Normal De Estratos Nos Añadimos Aquí Al Líquido Al Buen Líquido Activamos La Poli Sunrise O Amanecer Para Los Amigos Efecto De Amanecer Y Efecto Del Soldado Líquido Claro Que Si Si A Todo Descartamos El Celestial Hacemos Set Del Book Of Moon Tenemos Otra Fusión Milagrosa Vamos A invocar Otro Amanecer Amanecer Con Estratos Y con Dread Master Y Además Señores Vamos A Robar Bueno Robé Dos Cosas Que No Me Sirven Efecto De Amanecer Vamos A Destruir A Su Monstruo Pum A Vivir Señores Cerca Muy Muy Cerca Del King Of Games Nos Falta Solo Una Partida Chicos Veamos Si La Leyenda Es Cierta Veamos Si La Leyenda Es Verdadera Que En La Promo Te Briqueas Como Los Dioses Nos Toca Iniciar Racha De Victorias De 6 Mira No Podría Decir Que Esto Es Un Brick La Verdad No Podría Decir Nunca Que Esto Es Un Brick Pansón Antes De Cualquier Otra Cosa Reloj Del Destino Creo Creo Que Me Da Buena Suerte Traer Al Pansón Tener Al Estratos Pansón Aquí Vamos A Ser Normal Del Pansón Nos Añadimos Un Monstruo Héroe Y Nos Vamos A Ir El Sunrise Solo Pide Dos Atributos Diferentes Verdad Si Entonces Ya me voy Preparando Para el Siguiente Turno Me traigo A Celestial Activo La Poli Amanecer Con Líquido Y con Celestial Efecto Efecto Amanecer Y Efecto De Líquido Yo ya estoy Preparado Para el Siguiente Turno Substituto De Fusión Si voy A tirar El Sustituto Por Que No Y Tifón Del Espacio Místico El Sustituto Ahorita Me va A servir Más En El Cementerio Si Me Llega A Destruir A Mi Amanecer Lo Puedo Utilizar Como Material Prisión De La Torre Del Relo Cartas De La Consonancia Me sirve Sus Consonancias Me sirven Ok Contra Un Blue Eyes Sabio De Azules Ojos Señores El Buen Sabio Doncella De Azules Ojos A La Mano Otro Sabio Ok Hermano Tiene Doncella Me Me Molesta Un Poco Si Se Trae Al Ok Se Trajo A Este Vato Me sirve Uy No Dejas Nada Set Nada Set Hay Timing Si Me Pega No Me Haces Nada De Daño La Piedra Blanca De Los Antiguos Espíritu Del Dragón De Blanco Vamos a Activar El Tifón ¿Por qué? Me Quiero quitar Al Drag Master El Drag Master No Me sirve Realmente Ahorita Vamos a invocar De modo especial Solo a Drill Dark Drill Dark Puedo Activar El Efecto Y Me Va Dejar Invocar Al Celestial Estratos Que Efecto Tengo Acá El Substituto De Fusión Regresamos Sunrise Robamos Una Carta Ok Vamos A Hacer Aquí Rebelión Oscura Efecto De Rebelión Oscura Y Ahora Vamos A Activar Nuestra Fusión Milagrosa Vamos A Invocar Al Buen Sunrise Con El Drag Master Obviamente Y Con Líquido Efecto De Amanecer Y Efecto De Líquido Porque Recuerden Que El Primer Amanecer Lo hice Con La Polimerización Vamos A Tirar Líquido Estratos Me Voy A Traer Otro Pansón Bueno Este Ya No Es Pansón Verdad Y Otra Fusión Milagrosa Amanecer Con El Estratos Y Con Pues si Con El Líquido Se va No es que son Tremendas Humilladas Las que da Este deck Son Tremendas Las humilladas Que da Este deck Señores Es Increíble Lo brutal Que puede Llegar A ser Este Mazo Muy Opresivo Sobre Todo Para Dex Que te Campean Este Mazo Le va Brutal Señores Le va Brutal Y Llegamos A Rey De Los Duelos No Creí Llegar En Un Video Jamás De Los Jamases Creí Llegar En Un Video Muchas Gracias Chicos Por El Apoyo Que Siempre Le dan A Todos Mis Videos A Todo El Contenido Recuerden Que Hoy Después De Las Diez Y Media O Entre Diez Y Media Once De La Noche Hora Ciudad De México Voy A Hacer Un Stream Me Fui 9 A 1 Tremendo Deck Tremendo Mazo Espero Que Les Que Les Guste Este Video La Verdad Es Que Me Dio Mucha Ilusión Subir En Un Video Muchas Gracias Por El Apoyo Chicos Dejen Su Buen Like Vamos A Cobrar Las 200 Gemitas Por Subir A King Of Games Y Sin Nada Más Que Decir Por El Momento Chicos No Se Olviden En Compartirlo Suscríbanse Al